¡Gracias! 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 Todos dominan casi los idiomas, pero más el japonés. Cuando jugamos al equipo latino, preferemos hacerles indicaciones japonés para que no entiendan el idioma. Y eso de esta manera para nosotros influye algo, ¿no? Y a lo contrario, nosotros sí podemos entender lo que el otro equipo está haciendo, ¿no? Y nosotros vinimos también a incentivar y a tratar de promover lo que es el futsal. Vinimos, obviamente, con el corazón, la mano por haber sido a ELU. Y queremos también que... Al igual, porque Japón ahorita es bien adelantado en el futsal, ¿no? En el lado de Asia. Entonces, queremos también que nosotros, los peruanos, y hemos venido con ese indicio, ¿no? De tratar de demostrarlo y practicar para que todo sea lo que es el futsal, ¿no? Que es totalmente diferente a lo que es pulvito, culvo, de campo y todo lo contrario, ¿no? Eso es lo que nosotros pedimos a practicar el futsal. ¿La principal diferencia cuál es? El dinamismo. O sea, no hay una posición definida. En realidad lo definen como ala, pivo, pero en realidad todo rota. Todos atacan y todos defienden. Arriba, todos abajo. Incluso hay un momento cuando el arquero sale y hacemos pentas. O sea, hasta el arquero llega a atacar. ¿Tocó marcar el gol decisivo? ¿Faltando nada? ¿20 segundos, 15 segundos? Sí, sí. 17 segundos, creo. Veí cada rato el cronómetro y veo que ya se estaba terminando el partido. Podía cruzarla, pero podía chocar en un defensa ahí, así que... Me cambió la otra pierna porque pensaban que era derecho y... Y ganaron. Y ganó. ¡Un, dos, tres! ¡Un, tres! En realidad el nivel es muy alto y te da alegría, ¿no? Jugar contra personas del otro lado del mundo, contra brasileños en especial que son considerados los mejores, ¿no? ¿Qué es lo que Hiroshi le transmite siempre a sus jugadores? Que mantengan siempre la cabeza fría o humildada. Y que en español, como decimos, huevos hasta el último segundo.